Hoy esperábamos la visita, la presencia del doctor Jaime Márquez, presidente del Colegio Departamental Médico, pero lastimosamente no contamos con su presencia, queríamos hablar con él sobre la situación de la salud en el departamento y también otros detalles que son inherentes a este tema fundamental. Lamentamos su no presencia. Es una pena que en los últimos meses no tengamos la presencia de representantes en el tema de salud cuando buscamos justamente abordar, analizar esta situación que se vive en el departamento en cuanto a necesidades, carencias y también los desafíos que tiene la salud para la población. Marcamos también un poco la irresponsabilidad de nuestros invitados porque sin ellos nosotros no podemos informarnos a ustedes que son nuestros televidentes. La preocupación por la salud en el departamento es importante, más aún cuando ya se ha anunciado desde el gobierno nacional que a partir de la primera gestión se implementará el seguro único de salud en todo el país y en el caso de Tarija se sumará al que ya tenemos, el seguro del SUSAT, que ya está vigente en nuestro medio y que ha tenido resultados bastante positivos en cuanto a la atención de la salud se refiere. Que hay todavía situaciones que mejorar, es cierto, pero también habrá que ver cuál va a ser la compatibilidad, cuál va a ser la función que va a cumplir de manera paralela a este seguro que tenemos ya en nuestro departamento con este anuncio que se ha hecho desde el gobierno nacional. Tareas pendientes, muchas, entre ellos también la propia capacitación del personal de salud porque cuando uno acude a un centro de salud necesita esa calidez, ese afecto, esa buena atención que muchas veces está ausente, sin desmerecer el trabajo que hacen galenos y enfermeras, destacados, comprometidos con la salud pero también como en todo sector existen aquellos otros alejados del buen trato, de la cordialidad, de la atención eficaz y gentil hacia los pacientes. Habrá que también trabajar en ese tema. Las condiciones de los establecimientos de salud. Un hospital San Juan de Dios colapsado todos los días por la cantidad de gente que asiste. Más allá de esta descentralización que se ha hecho de los centros de salud en las diferentes zonas, a diario el hospital continúa siendo el principal centro de atención a pacientes que no solamente son de la ciudad, del municipio, sino de todo el departamento e incluso fuera de nuestro departamento.